Estamos hablando de inflación, pues hablemos del tema que obsesiona a Ramsés Pech, que es la energía, las gasolinas, los energéticos, la electricidad. Y pues, nos guste o no, le guste o no al gobierno, le guste o no a los cuatro teístas, México está importando inflación cada vez que importa un barrilito de gasolina del otro lado de la frontera. ¿Cómo funciona eso, Ramsés? A mí me dijeron que íbamos a ser autosuficientes, que las refinerías las iban a arreglar para que refinaran. A mí me dijeron que ya había inaugurado Dos Bocas, pero como van Dos Bocas, tal vez en 2024 empiece a producir sus primeros litros de gasolina. ¿Cuál es la realidad del asunto y por qué estamos importando inflación vía gasolina? Bueno, acuérdate que en Estados Unidos los insumos se han incrementado, el costo del transporte del barco y todo lo que hemos observado, y también los costos de la refinación se han incrementado. Entonces, cada vez que va Pemex o un privado a comprar combustible a Estados Unidos, también está absorbiendo la inflación en el mercado que se está teniendo en ese lado. Pero están diciendo que están bajando los precios en Estados Unidos. Pero en función del precio del barril, bajó, pero el problema es que nosotros, acuérdate que lo compramos, lo importamos y al importarlo hay que transportarlo, pagar en la aduana y un montón de series que tenemos que trasladarlo hasta acá. Lo que hay que dejar también en un comentario bien preciso es que en México no van a ser autosuficientes porque todavía seguimos importando entre el 65% y el 70% del total de la gasolina y diésel que estamos consumiendo. ¿Y eso a cuánto equivale en barriles 100 dólares? Más o menos estamos hablando de, si sumamos gasolina y diésel, un millón 200 mil, estamos hablando como 7, como 850 mil barriles diarios y en dinero estamos hablando que entre puros derivados estamos hablando de 18 mil millones de dólares hasta el mes de agosto. Entonces, qué bueno que me hace esta pregunta porque he estado escuchando que el tipo de cambio está bien fuerte comparado con otras monedas. Eso es mentira, hay que dejarlo bien claro. La moneda mexicana no se utiliza para transacciones financieras en el mundo. Se utiliza el dólar, el yen o el euro, por así decirlo, pero la moneda mexicana no más tiene una referencia con el dólar. ¿Qué está sucediendo? Pero la moneda mexicana se usa para especular porque mucha gente compra, traduce sus dólares a pesos porque le da muy buenos intereses y después bota sus pesos y agarra sus dólares y se va a otros mercados. Y eso qué bueno que acabas de comentar porque, mira, hicimos un ejercicio, ya ves que hemos hablado las últimas semanas del déficit que hay en la importación y exportación. Entonces, hicimos un ejercicio, quitando el turismo, que son 19 millones de dólares que llevan hasta agosto, supongamos que dejamos una mala parte de hidrocarburos. Había un déficit de 22 mil millones de dólares ahorita en agosto. Si dejáramos de exportar, llegaría a 47 mil. Las remesas a agosto fueron de 38 mil millones de dólares. Si dejáramos de exportar y tengiéramos el déficit de ahorita, las remesas no servirían para tener el tipo de cambio tan estable como está hoy en día. Necesitaríamos que el Banco de México metiera entre 9 mil y 10 mil millones de dólares. ¿Qué dice esto? Que las remesas, vamos a decirlo como dicen, son benditas. Pero el problema, como acaba de comentar Álvaro, ¿qué va a pasar cuando dejen de demandar los conciudadanos dólares? Porque viene una recesión en Estados Unidos. ¿No van a ser la misma cantidad? Bueno, cuidado, cuidado. No seas tan temerario como yo lo fui cuando empezó la crisis del COVID, que yo dije ya no van a llegar las remesas. Y no solamente no llegaron, se dispararon. Y se han estado disparando mes tras mes, Ramsés. Ahí hay una cosa que nadie puede explicar. El presidente dice que porque los paisanos son muy buena gente, bla, bla, bla. No, el hecho es que está llegando más dinero que lo que esperaba nadie. Y mucha gente ha hecho el número de cuentas de acuerdo al número de mexicanos. Es una infinidad de dólares que tendría que estar enviando. No sé todavía, yo no sé cómo se enviende tantos dólares a nuestro país. Pero creo que la conclusión que podemos llegar hoy en día es que esta inflación que estamos importando nos va a afectar demasiado en los próximos meses. Y esto se va a derivar principalmente, como ya dijeron los que venden la tortilla. Hoy en día están conteniendo el precio de la tortilla. Pero la realidad, cuando se acabe este pacto, se va a incrementar porque los insumos como el gas licuado de petróleo, la tortilla, que estuve estudiando la tortilla, hacen una mezcla 60-40 con la harina comúnmente que conocemos de la marca. Pero realmente sí va a subir el precio. Álvaro. Mira, yo creo que el tema de las remesas, yo coincido con Eduardo, no hay que ser muy temerarios. El comportamiento del hispano, porque también confundimos un poco con el mexicano, el otro lado de la frontera con mexicanos. En realidad es un comportamiento más hispano, es una cultura separada de la nuestra, pero que sí mantiene lazos culturales con México. Y eso, de algún modo, mantiene el puente de las remesas. Y creo que un tema interesante es que, aun cuando la migración llegó a cero, en un momento en medio del gobierno de Obama, aún así, o a los números más bajos históricos, aún así las remesas se mantuvieron. Yo creo que el tema de la importación de la inflación, regresando a tu tema, ya sea por energéticos o compra de comida, claramente tiene preocupado al gobierno de México. El día de hoy se sentó con una de las presidentas de una de las cadenas de grandes superficies, más grandes del mundo, justamente porque hay una preocupación... La presidenta de Walmart. La presidenta de Walmart, justamente porque hay una preocupación de inflación causada de importación. Pero reconozcamos, Eduardo, no somos un país con suficiencia alimentaria, ni somos independientes energéticamente. Vamos a seguir importando inflación. Nos guste o no nos guste, le guste o no al gobierno. Hugo. Bueno, también hay que recordar que hay fuertes sospechas de que el incremento, parte del incremento de las remesas se debe al pago del crimen organizado, al tráfico de metanfetaminas, de fentanilo y de cocaína hacia Estados Unidos. Esta es soltura para enviar remesas, por ejemplo, en pueblos completos de Guanajuato, y esto dicho por las autoridades de Guanajuato y de Michoacán, pueblos completos de Guanajuato llegan y cobran remesas. Y dices, bueno, alguien que jamás había cobrado remesas, filas y filas, y se sospecha que parte de este tipo de cosas son pagos del crimen organizado, ese tráfico. No lo dudemos. No lo dudemos. Perdón. No, la otra parte que quería preguntarle a Ramsés, oye, Ramsés, pues debe ser la gasolina, debe ser un gran negocio. México dio en lo que va del año 300 permisos para gasolineras, que eso suma más de las que dieron en el 2020 y 2021, ¿la cree? Y faltan gasolineras, Hugo, y faltan muchas gasolineras. México tiene muy pocas gasolineras respecto al número de coches y habitantes, o me equivoco, Ramos. Acaban de dar 300. Bueno, lo que va del año. Deberían haber casi 16 mil, hay 12 mil, cerrando números más o menos, pero nada más que el comentario de Hugo. Están dando más permiso a la Comisión Regulada de Energía, porque uno de los acuerdos de la controversia en el T-MEC, el punto dos, es que la Comisión Regulada de Energía no daba permisos a estaciones de servicios. Quiere decir que está apretando Estados Unidos para que suelten estos permisos de estaciones de servicio. Liliana. Sí, rápidamente regresando al tema de la inflación. Hemos visto cómo en todo el mundo los países internamente han tratado de adoptar diferentes medidas para tratar de controlarla. Y también sabemos, como ya se mencionó, que la inflación también viene de fuera. Entonces, se hace de todo, tratar de pactar ciertos precios internamente con las empresas, se suben las tasas de interés, en fin, ¿no? Pero también nos damos cuenta que, por lo menos yo no sé de ningún país que hasta el momento sea como el caso de éxito, que realmente haya logrado detener la inflación de una manera muy exitosa. No todos los países y todas las naciones estamos en este mismo problema. Muy bien. Para concluir, Ramses, hay dos tipos de inflación, la que generas en tu mercado y la que importas. México está siendo afectado porque no produce, tanto en consumo alimentario, energético, la importación de otros países donde compramos. Muy bien. Gracias, Ramses. Con esto dicho, vamos a ir a los mensajes y después de ellos, Liliana nos va a hablar sobre los muy inaccesibles seguros de gastos.